¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y estamos otra vez en Roblox, en un nuevo Tycoon, donde vamos a crear nuestra propia nave espacial. Y como ven acá, es de la Among Us. Así que vamos a hacer nuestra nave, que la decoré de color rojo y estamos hoy con André... ¡Eh, eh, eh! ¡Que están disparando! ¡Está el impostor! ¡Está el impostor ahí! Vamos a empezar a construir nuestra nave, que tenemos que hacer... juntar dinero. Pero, ¿cómo vamos a juntar dinero? Por ejemplo, acá tenemos el recolector de basura, que tenemos que empezar a construirlo. Como ven acá, acá hay una pedrita al piso. Tenemos que unirlo. Vamos a venir a las tuberías y vamos a ponerle tubería. Ahí. ¡Uy! Pero toca poner una tubería re grande. Para este lado tiene que venir. Bien. Ah, puedo poner varias. Ahí está, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, se está llevando a las piedras de los dos lados ahora. También podemos mejorar cosas, por ejemplo, hacemos clic acá. Mejorar a nivel... ¡Oh! ¿Por uno? ¿Cómo que por uno? ¿Por qué sale tan barato a mejorar? ¡Por uno! ¡Ah, que lo...! Mirá, 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 mirá. Nivel 7, nivel 10. ¿Por qué sale tan barato? No sé si lo buggeé. Nivel máximo. Bueno, ya tenemos lo que sería el upgrade a nivel máximo. Y tenemos que seguir juntando cosas. A ver, ¿podemos mejorar los droppers? No, no se pueden mejorar los droppers. ¿Qué más podemos hacer? Reactor de combustible. Este lo tenemos que mejorar a nivel 2 para seguir ampliando la zona. Ahora, ¿podemos poner droppers? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Ah, mirá, es un tubo que pasa a través de una pared. ¿Qué más podemos poner? Upgraders. Acá está el limpiador para mejorarlo. El cleaner, que esto me imagino que... El smelter, perdón, perdón. Que me imagino que también va a mejorar. Aunque estaría bueno poder mejorar... ¡Dale! ¡Me mató el impostor! Estaría bueno poder mejorar el cleaner y poner el melter. O sea, tendríamos que mover todo para que haya más lugar y ponerlos acá los dos. A ver, vamos a probar. Por acá se van a limpiar. Ya los moví del lugar. Ahora, mejoras. Tenemos el cleaner. Vamos a poner el smelt. Ahí. Bien. Y después que pasen por un láser. Pero para eso necesitamos un poco de lugar, ¿verdad? Sí, tenemos que hacerle lugar. O sea, que el collector lo vamos a mover para acá. Ponemos el láser. ¡Perfecto! ¿Y cuánto dinero tenemos? Ah, tenemos un montón de dinero. Oxigenador no me alcanza. Uh, los demás upgradeers salen un montón. Pero se supone que ahora debería ganar más dinero, ¿no? Pongo esto por ahí. Y a ver cuánto me dan. ¡124 salen ahora! ¿Y cuántos salen los de nivel? Ah, no salen nada. 92, 112, 130, 150, 171. Uh, para nivel 8. ¿Pero cuántos niveles tiene esto para mejorar? ¡Ah! ¡No tengo más dinero! ¡No! No quiero comprar dinero. Casi compro dinero. Y me sobraron todos estos caños. Ok. Tenemos que seguir sumando dinero. ¡Mira! Justo lo que me gusta a mí. ¿A quién no le gusta gastar Robux? Código Cersa en la tienda de Roblox cuando compren Robux o Roblox Premium. ¿Y ahora? ¿Qué me dice? Ah, para. Tenés un nuevo delivery. Eh, ay, no sé dónde. ¿Y dónde está mi delivery? Para. ¿Cómo saco esto? Acá. ¡Acá, mirá! Una cajita. Abrir. Abrir. Ah, me dieron. ¿What? Un montón de dinero. Ah, mirá. Lo coge esto. Justo lo que quería. Lo que pedí para Navidad. A ver. ¿Cómo organizamos esto para que se vea lindo ahora? Así, así. Esto me gusta. Ponemos una curva. Ahora, que vengan para acá. Bien. Me sirve. Acá tienen que volver a doblar. ¡Eh! Salgan del medio que no veo. Ahí está. Tienen que volver a doblar una vez más. No, para el otro lado. Es para acá. Ahí. Bien. Ahora tienen que pasar por el cortador láser. Para este lado. Bien. Y ahora los hacemos súper gigantes. ¿Qué tiene lado esto? No me marcaba la flechita si tenía lado. Bueno, no importa. Ahora, tienen que salir de acá. Bien. Doscientos y algo van a salir ahora. Y los agarramos por acá. Ok. Entonces. Vienen de acá y vienen de acá. Se juntan. Doblan por acá. Vienen por acá. Se mejoran. Y salen por este lado. Épico. Mirá. Tres mil quinientos tengo ya de dinero. Un montón de dinero. Esto lo puedo mejorar. No creo, ¿no? El clean este. No. Este. No lo puedo mejorar. Este. Quinientos. Y este, ¿cómo estaba? A ver. Lo voy a mejorar a nivel máximo. Sí, ya fue. Este lo puedo mejorar a nivel máximo. ¡Casi! ¡Casi! Me falta el último nivel. Pero ahora debería. Cuatrocientos por cada uno. Y vamos juntando dinero. A ver. Debería mejorar el recolector este de combustible para desbloquear las nuevas zonas que me imagino que en los otros lados va a haber otros droppers, ¿no? Y a ver. Quería ver porque acá en esto está bien. Sale Robux, ¿no? Pero dice impresiona a tus amigos. Treinta Robux nada más. Vamos a comprarlo para ver qué es. Tengo el nuevo delivery para que me confundan los botones estos. Acá. Vamos a abrirlo. Tuky. Tuxon. ¿Y ahora? Acá está. Mirá, 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 mirá. Y la puedo poner computadora cuántica. ¡Ay! No se queda en el medio. ¿En serio? Bueno, no importa. Lo ponemos ahí. ¡Mirá! ¡Mirá! Esta es la computadora para entrar a Among Us. Turn on control board. ¿Qué es esto? No sé, no hace nada. No importa. Mirá, tengo una computadora cuántica. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la nave de Among Us. ¿Qué quieren ser? ¿Quieren ser impostores o quieren ser normal? Hola. Quiero. Pará, vamos a decirle. Impostor o sobreviviente. Una cabeza robótica con hueso metálico. No tenemos de eso, señor. Impostor o sobreviviente. Punto, punto, punto. ¡Eh! Respondé. Respondé. Yo soy sobreviviente. Yo no sé si creerle. Yo no sé si creerle. A ver. Ya podemos mejorar el reactor. Subir a nivel 2. Bien. ¿Y esto? ¿Qué necesita? Upgrade Require. ¡Ah! Se abrió de este lado. Tengo estrellitas por todos lados ahora. ¡Mirá! Otro dropper. Ok. En cada dropper se ve que podemos ir mejorando. ¡Apará! ¡Apará! ¿Puedo usar un... No hace falta tener tantos Upgraders. Puedo pasar la tubería para este lado. Que se enganche. Acá en este de acá que es de 3. Y me va a mejorar todo. A ver. ¿Podemos tratar de hacer eso? A ver. Vamos a probar. Vamos a hacer. Esto lo vamos a vender. Perfecto. Esto lo vamos a vender. Bien. Vamos a comprar ahora. Creo que no tendré que haber vendido lo de abajo. Pero no importa. Vamos a comprar. La pared esta que tiene el tubo. De... Que venga para este lado. Ah, bueno, sí. Está bien ahí, ¿no? Creo que lo puse... Ah, no. Esta viene más gruesa. No importa, no importa. Todavía sirve. Y ahora nos llevamos estos tubos y lo conectamos para allá. A ver si funciona esto. Si funciona esto, soy Dios. Soy el rey de Among Us. Mira, mira. Vienen para acá los del otro lado. Se juntan. Se deforman. Se cortan. Y se van a limpiar. 400. ¡Listo! No hace falta que pongan grays del otro lado. Ya vienen para allá. Se juntan con los demás. Alto crack. A ver. ¡25.000 de dinero tengo ya! Me sirve. A ver. ¿Qué me faltaba mejorar acá? El de láser este me faltaba mejorarlo. Si no me acuerdo mal. Bien. Nivel máximo. Listo. Este no se puede mejorar. Perfecto. Vamos a mejorar una vez más. Bien. ¡Tenés un nuevo delivery! ¡Un nuevo delivery! ¿Qué tengo de delivery? Estaría bueno que se pudiera poner... ¿Qué me dio? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Portadropea. ¡Ah! Es un coso portátil. A ver, 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 a ver. A ver si estoy entendiendo bien. si yo pongo esto es un dropper esto es un tropper puedo ponerlo de este lado para porque se me dan dropper prefiero poner en esta sala que está vacía ahora vamos a probar lo ponemos acá necesitamos uno de tres diría yo no de no para este no este si este de acá perfecto este de acá lo tenemos que sacar hola permiso este lo ponemos de este lado y cuando me den otro porta drop y lo pongo acá y se va todo para allá verdad verdad no me falso me sirve bien y yo mejoré y todavía no me abrió ninguna otra zona mejoramos de vuelta cuánto sale mejorar 60.000 creo que debería poner más upgraders para que esto vaya un poco más rápido vamos a seguir poniendo mejoras oxi pero esto gigante a entra de costado en el oxígeno ahora esto va a estar medio complicado de poner ahí está y ahora tenemos que hacer que gire esto tiene que girar para este lado bien vamos a hacer que gire de vuelta a ver si entra alguno acá que otro tenemos para poner wash lavado y queda muy junto no puedo ponerlo ahí no puedo hacer así para porque esto tiene que estar todo bien organizado y me gustan cuando las cosas están organizadas viene por acá ahora tenemos que poner el del otro lado ahí me sirve vamos a poner el wash cuando tengo tengo 17 mil todavía bien el polish hay el polish bueno creo que me alcanza creo que me alcanza para hacer todo puedo poner el polish ahí está el pulimiento y ahora esto tiene que doblar para acá bien y ponemos el recolector mil doscientos setenta cada piedrita sale ahora me sirve me sirve lo único que ahora vamos a tener que actualizar el oxígeno el power wash y el polish para que nos den más dinero todavía hasta 37 mil no había visto que tenía tanto dinero cuánto sale mejor a los tres mil y seis mil y mil a ver puedo mejor el nivel máximo me quedé sin dinero bueno no importa vamos a ir mejorando mira que podemos poner tareas de la mongas por ejemplo esto elige una para que quieras mejorar tú que o me sirve mira 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 los cables tú que listo tenemos cables tenemos un montón de cosas de la mongas y esto no le puedo cambiar el color a esto si hago así no me deja cambiar el alcohol acá para esto que elegir de vuelta el color pongo así ahí está ahora sí se pintó ok me sirve me sirve cuánto dinero tenemos 64 mil bien puedo mejorar de vuelta el reactor sabré esto si vamos una habitación desbloqueada y tengo dos troppers más que esto lo que puedo hacer es hacer un caño para acá y que se una con este o me sirve a ver lo que tendríamos que hacer es lo siguiente vamos a pensarlo con tranquilidad este que es el último lo podemos unir acá bien ahora estos los vamos uniendo así bueno está bien estoy poniendo medio como donde no te debería de poner acá necesitamos uno que haga esto por ejemplo para este lado acá esto para acá y acá tenemos que romper la pared entrar a una pared acá hay que borrar el piso sin querer cómo se pone el piso antes de caerme al infinito estos son pisos pisos estos son estos no sí ahí está me sirve me sirve me sirve y acá bueno le dejamos una ventanita para mirar hacia afuera ahora vamos a ver si la podemos arreglar ahora necesitaría poner esta pared bien entra joya acá perfecto y acá ponemos esto así esto así y este lo tenemos que cambiar para poner unir los tres que necesito poner uno de estos bien y me parece que me faltó unir algo del otro lado verdad a ver a ver a ver en el por qué se queda trabado acá qué hice esto viene acá no sí y ahora agarro uno de estos que tendría que venir para acá no funciona así funciona no y no está unido acá por alguna razón no funciona esto la pared está no me quiere funcionar a porque falta un tubo en el medio pero por qué no se puso el tubo en el medio ponemos así ahora viene bien y estos dos ya están unidos con el resto de la nave podemos seguir desbloqueando cosas podemos seguir mejorando todavía todos los recolectores digo los upgraders para tener más y más dinero cuánto será mejora para ver nada más 350 mil vamos a seguir poniendo mejoras vamos a poner de calor y electricidad a ver yo creo que esto es momento de que doble ahí acá lo tendría que haber hecho un poco más largo en verdad aunque se puede agrandar ahora de última podemos poner por ejemplo a pero este gira a con dobla para atrás encima esto va a estar divertido y la electricidad derecho o sea que podemos hacer que doble para allá derecho y después que vuelva a doblar yo creo que puede funcionar a ver probemos esto vamos a moverlo para acá y este lo voy a poner acá directamente por ahora y esto así creo que tendría que andar bien no salen sí 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 funcionan electricidad para hablar casi 4000 ahora por cada piedrita ustedes se dan cuenta cuánto es eso no es un montón las de ellas tardan un poco pero bueno creo que hay unas cañerías que hacen que vaya más rápido estas por ejemplo estaban más rápidos que las normales quiero probar por ejemplo vamos a poner no sé tres acá y nos vamos a dar cuenta la diferencia esto lo sacamos esto lo sacamos esto lo sacamos vamos a poner a 1 2 porque se siguen matando en mi nave 3 si va más rápido estas tuberías van más rápido así que en algún momento las podemos cambiar todas temas que salen mil mira tú que tú que tú que es como que aceleran y de repente dejan de ir tan rápido voy a dejarlos todos estos para acá porque después los vamos a necesitar y a seguir mejoran en verdad ya puedo mejorar el reactor lo mejoramos así va haciendo caer más grande tenés un nuevo delivery ok no sé si desbloquea alguna puerta nueva o no pero vamos a abrir esto que medio otro porta drop y yo sabía que me iban a dar otro pero dropper portátil en algún momento así que vamos a ponerlo ahí bien tenemos uno nuevo o sea que ya deberíamos juntar más dinero todavía y de este lado me parece que no se desbloqueó nada no en efecto acabo de ir a la nave de alguien y tiene un arma pero dónde compró el arma si no tiene tantas cosas porque tiene un arma se pueden comprar armas si no me di cuenta mira tiene el reactor nivel 1 tiene un esmelte un clean nada más le puedo robar creo que no 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 se puede robar pero me interesaría saber de dónde sacó el arma o me descubrieron me descubrieron rápido me escapé de dónde sacó el arma acá en decoraciones o algo así será a ver vamos a comprar la mejora un millón y medio se abrió algo al guiojo se abrió algo si acá tenemos a mira y este lo puedo conectar con este de este lado imagino que van armas droppers y así el vídeo ya se está haciendo un poquito largo así que yo creo que lo vamos a dejar por acá pero si quieren que sigamos jugando este juego que a mí me encantó tienen que dejar todos muchos likes y dejen en los comentarios que quieren que lo juguemos así que les mando un besote enorme y nos vemos en un oh yeah yeah go crazy